Algo parecido a cuando intentas tomarte el pelo Yo y mi DJ, lecciones teóricas y prácticas de Mira, yo, pude enseñarte a rapear con diez mil estilos Vienes a hablarme de rap y que haces así vestido, enséñalo escondido Conocerás a los vampiros, romperán tu cuello y crujirás después del giro Tendrás la cara de tus mejores amigos, ya lo intentaron conmigo Acabaron mirándose al ombligo, en sueño los persigo Con guadañas en campos de trigo, aquí lo escribo Ya este porro pongo por testigo, vienes a hablarme de rap pero es relativo Tu amor por el arte no rapeas y no hay un incentivo Incendios colectivos para cada colectivo de raper en cada ciudad que sufran estos descuidos Se os va la vida en un suspiro, no esperaban menos de mi fama de cabrón reconocido y retorcido Se os va la vida en un suspiro, no esperaban menos del que les llamó rapero alternativo Hijos de puta, hijos de puta, dos veces os lo digo Ya podéis llamarme en sí castigo, tengo un látigo y fustigo Odio vuestros conciertos, inexperto, aburrís al público pidiendo ruido Ahora pon cara de que no es contigo Y luego vete corriendo a contarle el cuento a tus amigos Mucha gente dice que el gato es un frívolo Yo con grupos como el tuyo en frente juego a los golos Faiboro, con cara de mongolo Extraterrestre, todo en nivel sonoro Alternativo, solo en mi latrido, cuida tus modos Odisea, clavándote el codo Faiboro, con cara de mongolo Extraterrestre, todo en nivel sonoro Alternativo, solo en mi latrido, cuida tus modos Odisea, clavándote el codo He's the best En fin El codo